¿Qué debería hacer la Asamblea con estas reformas, con estas 86 reformas de artículos del Código Penal? Primero, elevar el debate, definitivamente, porque no se puede estar pensando que es para una persona o para otra. Lo que pasa es que, por ejemplo, construye y dice archivo todas, porque además muchas de ellas estarán en la consulta popular. No, pues ¿para qué existe una consulta popular que tiene un costo? Bueno, ya está. Cuesta 60 millones. Ya está hasta convocada. Mire, ¿para qué sirve eso? Para eso está la Asamblea Nacional. Si no, otros países también a la casa. Bueno, a la Asamblea también se le ocurre y cuando ya saben que hay consulta, correr para aprobar. Pero tampoco es así. Aquí se puede presentar una moción por parte del ponente que se haga una votación por bloques. Y se acabó el problema. Y se aprueba lo que sirve y se quita lo que no. Efectivamente, lo que no sirve, lo que se tiene que excluir, como estas propuestas que han sido puestas al final o a última hora, se deberían excluir. Y las que se han venido trabajando durante mucho tiempo. Porque eso también es una pérdida de dinero. Recuerde que la Comisión de Justicia, a la cual yo fui presidente, nosotros trabajamos en 31 proyectos y estuvo listo, listo. Unificamos esas 31 iniciativas de diferentes legisladores, de diferentes bancadas. Y no solo del periodo del 2021 al 2023, sino también de los anteriores periodos al que yo fui presidente de la Comisión. Temas como el aumento de penas por delitos de peculado, concusión, delincuencia realizada, tráfico de influencias, extorsión, extorsión sexual, secuestro, tráfico de drogas, caravos de activos, terrorismo, etc. No hay mala idea que puedan decir que es populismo penal. Sí cabe, si es que se ha llegado a un, luego de varias comparecencias, de varias, de, fueron varios técnicos, varios profesionales del derecho, penalistas, constitucionalistas. Y vimos que efectivamente sí puede ayudar para poder salir de esta inseguridad que vive el país, aportando con esta herramienta que es el Código Orgánico Integral Penal. Se debe haber discutido también en su tiempo en la Comisión el tema de que si aumentar penas ayuda. Sí, 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 varios técnicos, varios profesionales. ¿A usted qué le parece? ¿Que tener penas más grandes ayuda a la rehabilitación? Puede aportar, puede aportar, pero vamos allá. También hay que, de la mano, tener un tema de rehabilitación verdadero para todos los PPLs. O sea, también eso hay que observar el tema preventivo, el que también se pueda generar oportunidades de empleo, porque eso también conlleva a que exista delincuencia. Entonces, tiene que ir de la mano, tiene que ser de una manera integral todo el tema de la justicia. Y claro, obviamente una de esas, de esas, de esa manera de poder aportar era el aumento también de las personas. Identificar delitos como si alguien que conoce que posee una enfermedad de infecto contagiosa le transmite a otra persona. Nuevas sanciones en el feminicidio, feminicidio. Sí, eso también fue parte. Eso se discutió. Se discutió y nosotros también llamamos a técnicos, a profesionales para que nos puedan aportar y con los técnicos y los asesores de la Comisión de Justicia Estructural del Estado, nosotros hicimos el informe para primer debate. Eso debería ser aprobado. Sí, 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 eso luego del debate. Obviamente, el Pleno de la Asamblea Nacional, también los legisladores deberán debatir en todos estos temas. Y si tienen observaciones, como ya le digo, deberían regresar todo esto, todas estas observaciones, ser incluidas, si es que lo creen conveniente, así la mesa de justicia y poder ser aprobados. ¿Y a usted qué le parece? Del paquete de proyectos de reformas que ha revisado, ¿qué porcentaje vale y qué porcentaje debería ser archivado? No, aproximadamente es un 85% que yo he revisado y otras que realmente no caben, como por ejemplo el tema de lo que estábamos conversando hace minutos anteriores. ¿Revisión y levantamiento de la Reserva? Son innecesarias, son innecesarias. Pero para algo puede ser muy necesario, ¿no? Sí, seguramente es necesario, pero como yo le digo, la construcción de las leyes tiene que ser en beneficio del país, en beneficio de la gente, no solo de un sector, no puede ser de una manera selectiva, no porque a alguien le conviene o no. No, no tenemos ya que pensar en eso, ya debemos de olvidarnos de estas conversaciones estériles. Ya tenemos que levantar el debate y tenemos que de manera técnica y profesional construir esas leyes, no hay otra manera.